Bueno, ahora sí que sí, tenemos al otro lado del teléfono a esta personita que vive en esas tierras madrileñas, Jorge Rubio García, buenos días. Buenos días, Esther. ¿Qué tal, hijo mío? ¿Cuánto tiempo sin escucharte, eh? De verdad, me tienes muy abandonada. Bueno, la verdad que sí hace un tiempo, pero ya sabes que cuanto más tiempo esperas, luego lo coges con más ganas incluso, ¿no? Totalmente, totalmente. Dicen que cuando alguien se hace, cuando alguien tarda en llegar, se hace desear, ¿no? El deseo y la espera. Vamos a empezar fuerte, Jorge. ¿Esperar influye en el deseo? Para mí, sí. ¿En qué aspecto? Porque una cosa es estar esperando en la consulta del médico, como me pasó a mí en el dentista recientemente, que estuve dos horas esperando, viendo un cierto programa de televisión, y te lo juro por Dios que yo me quedé corriendo. Claro, si es para algo que a lo mejor no te gusta, pues la espera incluso se puede hacer corta, ¿no? Porque enseguida pasas y tienes que pasar el mal trago, ¿no? Pero si es para algo que te gusta, como a lo mejor, por ejemplo, tener esa cita con esa persona que tanto te atrae, pues igual sí que un poquito de espera hace que incluso desees más tener esa cita todavía. Oye, Jorge, ¿y durante esas esperas el aroma corporal de nosotros, los seres humanos, cambia? ¿Se puede incrementar el olor o disminuir? Es una pregunta fuerte, ¿eh? Sí, eh, me está sorprendiendo, de hecho, las preguntas, ¿eh? Está curiosa, está curiosa la pregunta. Tengo guión aquí, te tengo que preguntar todo, todo. Pues el aroma siempre va a depender un poquito de la temperatura que haya, de las hormonas que tenga la persona. Pero si estás muy nervioso, Jorge, si estás muy, no sé, inquieto, a mí me ha pasado que a veces cuando estoy muy nerviosa como que sudo más, ¿no? Sí, además el sudor es un poquito diferente al sudor, por ejemplo, cuando haces deporte. Sí, el sudor es, sí, por el tema de hormonas, al final incluso el olor es un poquito más desagradable porque influyen unas hormonas. Los chicos de ciencia saben explicarlo mucho mejor, pero al final el sudor incluso puede tener un olor, un aroma un poco más desagradable por el tema del estrés, el miedo, y eso influye en ese tipo de sudor. Ahora me estoy acordando de la típica frase de que se huele el miedo de lejos, ¿no? Sí, total, literal. Se huele el miedo y también es muy curioso, Jorge, porque los perros se reconocen por el aroma, ¿no? Por lo que desprenden por el culillo, ¿no? Para decirlo, nosotros los seres humanos desprendemos quizás ese aroma, aparte físicamente, pero cuando no se puede palpar físicamente o oler, está en el aire. Sí, totalmente. Nosotros al final nos remitimos a unos pocos aromas, pero bueno, para eso tenemos los perfumes, ¿no? Para utilizarlos en nuestro favor, muchas veces. Fíjate que en el anterior programa que estuviste aquí con nosotros, Jorge, hablaste acerca de los perfumes, que era recomendable no ponerse el perfume en las muñecas y restregarse con las muñecas. Mucha gente nos escribió diciendo que ellos hacen eso, que ellos se restriegan. Ya, es que es una costumbre muy extendida. Pero eso, no sé si es que viene de nuestros antepasados, que el típico movimiento, Jorge, que se hace para lavar la ropa en mano, como para limpiar. Sí, un poquito. Yo recuerdo que a mí un cliente me preguntó, bueno, me preguntó, más bien me lo dijo de forma segura y contundente. Me decía, es que yo creí que el restregarse las muñecas servía para que el perfume penetrara en la piel. Claro, entonces yo dije, no, mira, no es así, es todo lo contrario. El perfume está hecho específicamente para que se evapore, no para que penetre. Nunca va a penetrar en la piel. Entonces, el restregar las muñecas, aparte de no servirte para que penetre el perfume, porque es imposible, lo que va a hacer es romper las enzimas, distorsionar el aroma y un poco cambiarte la percepción de lo que es la fragancia, sutilmente. Eso es bastante desagradable. Y también, Jorge, en el anterior programa nos quedamos un poquitín a media sobre ese tema. Y no sé si lo recuerdas que te pregunté sobre los aromas en la casa. ¿Te acuerdas? Los aromas en la casa. Los aromas en la casa. No me acuerdo si no tengo tiempo, porque yo creo que ese día estábamos un poquitín pillados de tiempo. Pero si no te lo digo ahora, que hay muchas personas cuando entran a una casa se sienten más a gusto que en otras casas. Por el aroma. Es como que la mezcla entre el sillón, entre lo que luego le echan alrededor, eso también ayuda a sentirse a gusto en el lugar, imagino. Sí, al final los aromas actúan de una manera muy poderosa en nuestro subconsciente. Y ya sea en una casa o en una tienda de ropa, por ejemplo, que además en tiendas de ropa se puede comprobar muy fácilmente. Porque actualmente muchas marcas utilizan ciertos olores corporativos y en la propia tienda pulverizan su fragancia, su perfume que tienen para vender. Y así los clientes en cuanto entran perciben el aroma, es agradable o no, depende de la persona. Pero luego también tienes la posibilidad de comprarlo, ¿no? Entonces tú pasas, hueles, hay que bien huele, la verdad que me hace sentir muy bien. Y luego encima tengo la posibilidad de comprar el perfume, con lo que también tienes esa posibilidad comercial. O sea, asociamos el aroma con un lugar. Sí, con un lugar, con una experiencia, con una persona. Podemos asociar el aroma a un montón de cosas, algunas positivas y otras negativas. Oye, Jorge, ¿nos podría dar algún tip a estas personas que nos están escuchando o viendo a través de las redes sociales sobre cómo podemos hacer ese perfumar nuestra casa? ¿Cómo podemos perfumar nuestra casa de una manera adecuada y que sea fiel a lo que nosotros queremos reflejar? ¿Cuáles son esos tips que sueles aconsejar? Pues, el perfumar nuestra casa al final es elegir la fragancia que a nosotros nos guste. Lo ideal es que sea algo liviano, que sea algo suave, ¿vale? Porque muchas veces los aromas fuertes pueden ser demasiado agresivos y penetrantes, sobre todo en estaciones estivales. Bueno, en el verano prácticamente, ¿no? Porque en el verano al hacer calor, al final los aromas dulces pueden ser demasiado pegajosos. Entonces, sí que es recomendable utilizar aromas frescos. Quizás en invierno aromas un poquito más especiados, algo más dulces. Pero bueno, como norma general, lo ideal es que tengas una casa con un aroma suavecito, sin ser demasiado agresivo. E incluso, hay gente, yo no lo recomendaría, pero hay gente... A ver, cuéntame. Que utiliza su propio perfume para perfumar la casa, ¿no? Como te compras el perfume para ti, pero al final acabas echándolo en la casa. Yo no lo recomiendo, ¿vale? Porque el perfume... ¿Por qué no recomiendas utilizar el mismo perfume para esparcirlo en casa? Porque al final el perfume es un artículo que, primero, no es barato. Si hablamos de un perfume de calidad, primero, no es barato. Y segundo, está hecho para el... Bueno, para que se eche el... En el lugar. Se utiliza en la piel, ¿no? En la piel. Si es un perfume, se utiliza en la piel y en la piel se volatilice y al final quede esa estela y haga su efecto. Pero claro, si tú echas el perfume en casa, primero, no va a hacer su función correctamente y segundo, incluso puedes estropear muebles o puedes manchar el suelo porque al final son aceites esenciales, tienen ingredientes que a lo mejor pueden corromper o estropear algún tipo de tejido o material. Entonces, el perfume es para la piel y no es para la casa. Para la casa tienes ambientadores. Pues queda dicho, este apunte tan importante, hay que tomar nota de todo lo que nos has comentado hasta ahora. Y ahora el tema de hoy, porque esto ha sido un breve repasillo, porque la gente nos está escribiendo, preguntándonos sobre el tema de los perfumes, que eso de perfume cálido que también recomendaste, lo de naranja, que viene muy bien también para desestresarse, ¿no? ¿Cómo nos beneficia a nivel emocional? Nos gustó muchísimo, ¿eh, Jorge? Bueno, para eso estamos, para seguir aportando valor. Es que modesto eres, hijo mío. De verdad, ¿cuándo te voy a tener aquí en Las Palmas? Bueno, pues ya me gustaría estar ahí ahora mismo, fíjate, porque aquí hace mucha fría, me encantaría estar por ahí bañándome en la playa, pero va a tener que esperar. Bueno, pues lo mismo yo también. Te puedo aparecer yo por ahí, así que nunca, nunca digas nunca. A ver, está bien, sí. Bueno, estamos a día 1 de diciembre, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, Jorge, está haciendo un poquitín de frío, a veces incluso llueve, y estamos a veces como que no sabemos qué ponernos. No sabemos si ponernos un jersey, un pullover, una chaquetilla. ¿Qué nos ponemos aquí en Las Palmas, Jorge? ¿Qué nos recomiendas? Porque yo sé que la ropa, sobre todo en esta época que todo el mundo quiere lucir hermoso, no sé lo que pasa con la Navidad, con la pre-Navidad, que todos queremos estar guapos. Cuéntame. Bueno, hay una prenda que está en tendencia ahora mismo, que está de moda. ¿Cuál? Es una prenda que a mí me encanta, y es el jersey de cuello alto. El cuello alto, es decir, que te tapa el cuello, ¿no? Eso es, cuello alto, cuello cisne o cuello tortuga, es lo mismo. Es que sí, a veces yo digo cuello tortuga porque estoy acostumbrado, sobre todo, a asimilarlo con el inglés, porque es turtle neck, entonces siempre digo cuello tortuga, la gente me mira diciendo, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué es eso, no? Cuello alto, cuello cisne, es lo mismo. Bueno, Jorge, y cuéntame un poquitín sobre ese cuello alto, porque hay gente que cuando se pone ese cuello alto, hay gente que incluso dice que se agobia. ¿Hay algún modo de que no agobie tanto, que no esté tan apretado? Sí, sí, doy fe que algunas personas sí que pueden sentirse un poco agobiadas, porque al final es una prenda que llega hasta el cuello, te cubre el cuello entero, entonces sí que puedo entender que se sienta un poco agobiada. La ventaja que puedes tener, y que de hecho tienes, cuando tú usas un jersey de cuello alto es que sí que ganas en protección al cuello, quiere decir que no necesitas usar una bufanda necesariamente, a no ser que sea súper friolero o friolera, pero el cuello lo tienes cubierto y ese complemento incluso te lo puedes ahorrar. Y Jorge, cuando, sobre todo en las mujeres que somos muy coquetas, cuando llevamos ese tipo de atuendo, ese jersey de cuello alto, a la hora de ponernos algún collar, ¿cómo lo hacemos? Porque a veces si son cortos no se pueden ver y nos gusta lucirlo. El collar, en todo caso, tendría que ir por fuera, y claro, depende en el collar, pero claro, si te pones un collar con un jersey de cuello alto, no se va a ver para nada. ¿Es que es eso? De hecho, sería incluso incómodo, porque claro, si tú llevas un collar dentro del jersey, al estar oprimiendo, entre comillas, porque al final no hace ninguna presión, pero al estar oprimiendo muy levemente el cuello, el jersey, pues incluso vas a notar que es algo incómodo. Así que collares yo no llevaría, porque al final es un complemento que no se va a ver, a no ser que lleves algún tipo de collar especial por fuera, no sé, algún tipo de adorno o algo especial, pero como nada más general, no lo recomiendo, porque al final es una prenda que te va a tapar hasta el cuello, que es lo ideal para que te abrigue. Entonces, Jorge, quizás a lo mejor para este tipo de casos, aprovechando que la mujer tiene ese jersey de cuello alto, pues un recogido en el pelo a lo mejor y no sé, unos pendientes, ¿cómo lo ves? Por ejemplo, ok, si quieres usar complemento, puedes usar pendientes, puedes hacer un recogido. ¿Pero qué tipo de pendientes? Porque si lo coges muy largo, es que luego la ropa es un coñazo, con perdón de la palabra. Los pendientes y el recogido y todo eso, yo simplemente tengo que decir y siempre lo digo, es que la persona se lleve por su gusto y por su admiración, por su estilo, por su estilo y comodidad, sobre todo. Llámalo como quieras, ok, porque al final, si lo que quieres es que te favorezca, para eso necesitas un profesional que te analice y sepa qué correcciones te benefician, qué recogido te sienta mejor, qué pendientes puedes utilizar para potenciar ciertas cosas, pero si no, yo recomiendo encadecidamente que la persona se compre unos complementos, o sea, haga el moño que le resulte más cómodo, más atractivo y que le guste más, pero de corazón. O sea, no te compres algo o no te pongas algo que a lo mejor te dice, ah, pues es que sí, pero me lo pongo por poner, bueno, no sé, tal. No, oye, si te lo pones es porque te encanta y a lo mejor te sienta fatal ópticamente y hablando, pero ¿sabes qué? Si te encanta, al final eso te da igual. Me gusta mucho esa palabra, si te encanta. Hace tiempo que no la escucho, como que se está perdiendo el encantar. El encantar a los demás, el encantarse a sí mismo, ¿verdad? Yo lo digo mucho y es que al final es un plus porque es más que gustar. Gustar para mí muchas veces se queda corto. Es que nos tenemos que gustar a nosotros mismos porque hay una cosa que hay mucha gente que se olvida de hacer, o si lo hace, lo hace a las carreras. ¿Sabes de lo que te voy a hablar, verdad? El mirarse a un espejo, Jorge. A veces tenemos miedo a mirarnos a los espejos. ¿Qué pasa con el espejo? Porque el espejo, esto es como el cuento de, creo que es Blancanieves, ¿no? Espejito, espejito. Dime quién es la más linda, la más bella de este reino, ¿no? ¿Qué nos pasa con los espejos? Bueno, de eso hablé en el último tip. Por eso me ha sacado el tema, ¿verdad? Ah, sí, porque te he cotillado todo, todo. El tip que te dijiste recientemente en tus redes sociales, que vamos a recordarlas, aunque están por aquí abajo apuntadas, es jorgerubiogarcia, arroba jorgerubiogarcia, en el Instagram. De momento, Jorge Rubio tiene Instagram, y ahí todas las dudas, las puedes preguntar, tanto por mensaje privado, ¿verdad, Jorge? Y también por comentarios, que la gente, que tú eres una persona súper abierta y tú les contestas, ¿verdad? Sí, de hecho me encanta la gente participativa, y que realmente se tome en serio su desarrollo personal y su progresión, ya sea en la imagen o en cualquier otro ámbito. Entonces, yo estoy aquí como asesor, entonces si la gente me pregunta, yo contesto siempre de la mejor manera y aportando el máximo valor. Entonces, Jorge, ese valor que tienen los espejos, ¿cuáles? Empecemos. Bueno, la verdad es que es un tema que a mí me ha gustado escribir sobre él. ¿Por qué? Cuéntame. No sé, me parece súper importante, y es como yo digo en el primer párrafo, el primer paso para gobernar tu imagen, es saber el poder que tiene un espejo, cuando tú te miras frente a él. Yo me estoy mirando en un espejo y me veo, pero a veces, lo que te digo, que no me da tiempo ni de verme realmente, y cuando me paro a mirarme, o estoy de mal humor y digo, ¡ay, qué fea estoy! Claro, bueno, los espejos los utilizamos todos para ciclarnos, para teinarnos, para maquillarnos, para afeitarnos, bueno, para comprobar y chequear que está todo correcto antes de salir a la calle, por ejemplo, no, eso lo hacemos mucho. Pero bueno, muchas veces también los utilizamos como una vía de comunicación con nosotros mismos. Vale, entonces tú estás recomendando algo nuevo, o sea, utilizar el espejo de otra manera. Eso me gusta, cuéntame, sigue. Claro, si al final todos lo utilizamos para ciclarnos, pero también inconscientemente lo utilizamos para valorarnos. Entonces, cuando nos levantamos por la mañana, y es el ejemplo más sencillo del mundo, pues muchas veces vamos al servicio, vamos al baño, lo que sea, y pasamos por delante del espejo, muchas veces nos miramos, lo típico, ¿no? Te levantas y te miras al espejo, lo que hace todo el mundo en este planeta. Entonces, ahí ya tienes la opción de, bueno, peinarte, hacer lo que sea, y mientras te estás peinando o estás haciendo lo que sea, al frente del espejo ya te estás valorando por cómo eres y qué es lo que tienes, ¿no? Y entonces, ahí es cuando empieza el verdadero poder del espejo y cómo tú lo puedes utilizar. Vale, ¿y en qué momento del día recomiendas tú que hagamos ese ejercicio con el espejo? Yo al final lo que digo es, no importa el momento, no importa cuántas veces te miras al espejo, lo que importa es que seguramente que lo hagas una vez al día, o sea, una vez al día mínimo te vas a mirar al espejo. Es que al final es imposible no hacerlo. Y nos podemos, te voy a preguntar algo un poco fuerte, ¿nos podemos o es recomendable, Jorge, mirarnos al espejo desnudos? Es decir, tenemos un espejo en casa grande y pararnos ante el espejo y vernos tal cual somos? Sí, claro que es recomendable. Aunque sea una vez al mes o una vez cada tres meses. Sí, perfectamente recomendable. Además es muy sano el poder tener una visión global de lo que somos. Pero ahora bien, y lo importante de todo esto es, ya sea que te mires una vez, dos veces, 50 veces, lo realmente importante es cómo te comunicas contigo mismo cuando estás delante de ese espejo. O sea, que tienes que hablarte mientras te estás mirando al espejo, Jorge, te hablas. Cuéntame. Todos nos hablamos, todos hacemos juicios de valor cuando estamos delante de un espejo con nosotros mismos. Cuando te levantas por la mañana y dices, joder, voy a pelos que tengo, o me tengo que afeitar, o a lo mejor estoy un poco gordo, o estoy demasiado flaco, lo que sea. Entonces al final siempre tendemos a sacarnos defectos, a compararnos, y a un poquito contar las imperfecciones que no nos gustan de nosotros mismos. Entonces ahí ya es cuando empiezas a perder el control sobre tu imagen y es cuando empiezas a lo mejor a tener y a poseer la parte negativa que tiene el espejo, que es un poquito introducirte en ese ámbito tóxico, que es cuando ya empiezas a valorarte de una mala manera. Si en lugar de levantarte por la mañana de esa forma, porque lo que vas a hacer es afrontar el día, pues con pesimismo, resignación, con odio, vas a ser súper influenciado por la opinión de los demás, si en vez de afrontarlo de aquella manera, utilizas el espejo para comunicarte de una forma positiva y agradeces y valoras de una buena forma todo lo que tienes, al final todo va a cambiar, la percepción de ti va a cambiar y el mundo exterior al final se va a transformar para ti. En lugar de quejarte y de odiarte, agradece y valoras lo que tienes. Oye, no te compares, tú eres perfecto o tú eres perfecta y agradece, pues a lo mejor tener el cuerpo que tienes, agradece tener dos bracitos, agradece tener dos ojos, agradece tener el andaril, agradece todo lo que tienes y valorarte con cariño como si fueras la persona más sexy del mundo. Y al final cuando tú te percibes como la persona más sexy del mundo, ¿acaso te va a importar la opinión del resto? No, al contrario, para nadie, al final vas a salir a la calle con mucha seguridad, con mucha felicidad, con ganas de comerte el mundo y al final es lo que importa, ¿no? El cómo estar contigo mismo al final reflejará cómo afrontas el día. Eso es lo que importa totalmente, Jorge. Me ha gustado también que haya mencionado la palabra agradecer ante ese espejo, ante nosotros mismos, que ese espejo sea como nuestro teléfono, nuestro pinganillo, nuestro todo, ¿no? Porque lo tenemos tan al alcance, tan visual, que al principio también comentabas que eso, que hay que hablarnos y decirnos buenos días también, imagino, agradecer, decir que guapo estoy, aunque no tengas ganas, Jorge. Es posible. Claro, es que sí. Aunque no te lo creas. No, efectivamente, es que tenemos una facilidad pasmosa para siempre ir a la parte negativa. Joder, es que tenemos la tendencia siempre a sacar lo malo de todo. Es que, jo, no me gusto, es que, jo, pues es que estoy muy gorda, pues es que se me cae el pelo. Bueno, ok, vale, pues genial, muy bien, pero es que ¿por qué siempre te enfocas en lo negativo? Vale, pues en vez de estar todos los días pensando lo mismo, cambia el patrón, ¿ok? Porque cada vez que intentes pensar y decirte esos pensamientos, bueno, pues agradece lo que tienes y no me digas que no tienes nada para agradecer. Es imposible. Agradece cualquier pequeño detalle que tengas, pero nada, 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 nada negativo. Todo tiene que ser positivo y al final con eso se empieza. ¿Y durante cuánto tiempo, si por ejemplo comienzas hoy día 1 de diciembre, para que el cuerpo se acostumbre, porque eso va a ser un hábito sí o sí, y que luego lo haga de manera automatizada, ¿cuánto tiempo es recomendable que se repita este hábito, para que se convierta en un hábito de verdad, una constancia? Pues eso siempre depende de la persona. Lo que hay que tener sí o sí es constancia, es levantarte todos los días y acordarte de comunicarte de una forma favorable contigo mismo, de una forma buena. ¿Y si un día no lo haces o lo haces de boom a la gana? ¿Echan en tierra todo lo que has hecho antes? No, bueno, es rectificar el desadio, ¿no? Entonces, si un día no lo haces o lo haces mal, tienes el resto del día para ponerte delante en el tejo y hacerlo bien. Vale, entonces digamos que eso se compensa en otra acción. Estamos obligando a nosotros mismos, a los seres humanos, a compensar a través también de acciones, el movernos. Porque hay gente que no se mueve, hay gente, Jorge, que está en su cama o pasa mucho tiempo entumbada viendo la televisión y demás, que se acostumbran a lo que ven allí y dejan incluso hasta de salir y de verse a un espejo. Y si se ven a un espejo, se asustan. O solamente se ven a un espejo cuando van a ir de tienda por comprar. Por comprar, perdón. Claro, también es importante moverse, ¿no? Tener una vida con mucho movimiento, al final hará que tú tengas diferentes emociones, ¿no? Al final, motion creates emotion. El movimiento genera emoción. Al final es súper importante estar en movimiento siempre, tener una vida súper movida, para sobre todo generar emociones positivas, que es lo que nos importa. Es muy importante. Es todo lo que nos rodea, es movimiento, es acción y es todo. Yo no sé si Lucho Luna iba a querer poner musiquita para descansar un poquitín y que nos cuentes más cositas para ir finalizando. Jorge, ¿te parece? Lucho va a poner una musiquita, no nos cuelgues, porque te voy a preguntar algo que tiene mucho que ver sobre los estampados navideños. Bueno, Jorge, hemos escuchado una musiquita que nos ha venido, bueno, pues a tono a lo que estamos hablando y nos quedamos en algo muy importante. En el poder de los espejos, en el poder del movimiento, el poder de la acción y hay algo muy importante. La decisión. ¿Qué tiene que ver la decisión en todo esto, Jorge? La decisión es uno de los pilares fundamentales para que todo se ponga en marcha. Si no hay decisión, al final nada, progresa y todo se queda como estaba. Eso es como la evolución del hombre, ¿no? Que hace muchísimos, muchísimos millones de años el hombre no era el hombre que es ahora mismo. Pero gracias a la inteligencia, gracias a que uno ha hecho diferentes cuestiones, ha salido de su zona de confort y demás, pues va avanzando. Pero es que para avanzar también hay que quitarnos esos miedos que todos tenemos. Y hay muchos miedos que tienen que ver con el tema de la imagen. Tú como asesor de imagen lo habrás vivido con tus diferentes clientes que por su forma de transmitir, por su inseguridad a la hora de ir a una entrevista de trabajo o incluso en su inseguridad a la hora de conocer a una mujer por cómo viste, ¿no? Pero en realidad, Jorge, la ropa es la que nos hace nosotros mismos o somos nosotros lo que hacemos a la ropa nosotros. Pues al final nosotros somos los que hacemos todo. O sea, la ropa no nos hace a nosotros. La ropa simplemente es una forma de expresar y de proyectar lo que somos y lo que sentimos. Entonces sí es un medio para que el mundo entero nos perciba de diferentes maneras. Pero al final nosotros tenemos el poder y somos el núcleo de todo lo que podemos lograr. En el interior está la clave. Hoy la palabra es el poder aquí en Estrella del Amanecer, Jorge. El poder. El poder. ¿Hay algún libro que nos quieras recomendar que desmenuce todo esto que estamos desgranando aquí sobre el poder? Bueno, pues la verdad que yo tengo como mentor a Anthony Robbins que mucha gente lo conocerá. Sí, cómo no. Entonces sí que tengo un par de libros suyos que bueno, los puedo recomendar porque son francamente buenos. Si estás interesado en el desarrollo personal pues sí que te pueden ayudar y sobre todo a conocer el comportamiento humano y por qué actuamos de diferentes maneras. Entonces sí que yo puedo recomendar el libro de Poder Limitado y el libro de Despertando al Gigante Interior que son dos libros muy buenos y muy famosos que te ayudan muchísimo pero no solo es leer porque bueno, leer es importante pero al final es súper importante practicar y tomar acción. Entonces sí que está muy bien que puedas formarte con mentores de manera personal y presencial sí que está muy bien que adquieras servicios y productos que te ayuden a potenciarte en diferentes áreas de tu vida y sí que está muy bien que tomes la decisión y tengas el valor de tomar acción y de hacer todas esas cosas que te dan miedo y al final es lo que te va a hacer cambiar y transformarte. Y también sobre todo Jorge a la hora de leer un libro estamos también plasmando nuestra atención a lo que estamos leyendo está también la atención y también algo que es muy importante la comprensión porque a veces nos cuesta mucho comprender a otras personas ¿verdad? pero por medio de las palabras a lo mejor es más sencillo aprender a comprender a otros imagino que te habrá pasado que les sucede a tantas y tantas personas y tantos clientes que te vienen como diciendo es que yo no comprendo por qué a mí me pasa esto yo no entiendo por qué a esta persona le queda mejor esta ropa que a mí entonces ahí es tu parte tú actúas como un libro visual totalmente Sí claro en un libro tú tienes cierta información pero a veces es genérica o no se puede aplicar a lo que tú sientes o tienes entonces sí que es muy recomendable acudir a un profesional que te oriente te guíe y te forme para superar esas inseguridades para adquirir conocimientos y para transformar tu vida que es lo que realmente importa no hay que tener miedo a la hora de pedir ayuda Jorge tampoco hay que avergonzarse porque hay gente que se sigue avergonzando estamos casi entrando en el año 2020 todavía queda un poco y la gente se sigue avergonzando en el decir no por qué es que yo voy a que me asesoren o yo es que voy a un psicólogo o sea por qué se siguen avergonzando por qué hay tanto tanta vergüenza eso lo único que hace es atarnos Jorge porque hay mucho orgullo entonces como somos tan orgullosos no nos gusta pedir ayuda no nos gusta pedir asesoramiento consejo creemos que lo sabemos todo entonces bueno pues muchas veces vamos por nuestro camino pensando que hacemos las cosas bien y al contrario muchas veces nos perjudicamos de manera muy grave y luego tenemos que acudir a un profesional con carencias o inseguridades incluso más grandes de las que teníamos antes porque por nuestro orgullo no decidimos hacerlo antes vamos que se hace una bola de nieve como la que está en la sierra ¿no? efectivamente por eso no hay que tener miedo no hay que mostrarse reticente a acudir a profesionales sobre todo cuando son profesionales que van a trabajar contigo de forma personal y al final como yo digo siempre la mejor inversión es la que haces en ti mismo esa es la fundamental fundamental como que ahora mismo están como medio chispando aquí en la isla de Gran Canaria Jorge está chispando aquí qué pena que no estés aquí para que lo puedas ver ahora mismo yo sí que me pondría un jersey abrigadito de lana bueno te voy a contar una cosa ya casi para ir finalizando el tema porque aquí en Las Palmas yo no sé si en Madrid también está de moda el hecho de comprarse ropa navideña ¿te suena? ¿te suena eso de ir a a visitar a la suegra o visitar a los padres con el típico jersey rojo con cositas verdes con Papá Noel saliendo del fondo ¿te suena? sí totalmente es que esa ropa parece un pijama pero es que hay gente que se lo pone para ir incluso a trabajar es que al final el espíritu navideño nos inunda hasta en la ropa hasta en la ropa en todo en todo y luego ¿qué haces con el resto del año? te has comprado un pullover o un jersey de Papá Noel y durante el mes de diciembre hasta el día 7 de enero que vienen los Reyes Magos lo tienes puesto pero ya después lo metes otra vez y ahí se queda guardado claro eso es como una tradición entonces igual que sacamos el árbol y montamos el Belén pues sacamos nuestro jersey en la época de Navidad y luego lo guardamos igual que el resto de cosas hasta que vuelva otra vez la época navideña para que podamos lucirlo ¿no? es como una tradición una tradición que no solamente lo llevan los niños sino también los adultos porque lo estamos viendo en adultos en adultos ¿hay alguna prenda Jorge que tú recomiendes? porque yo sé que el color rojo y el color verde son los dos colores que más predominan en Navidad ¿o estoy equivocada? sí a saludo el rojo y el verde pero si tú tienes por ejemplo Jorge que se avecina la cena de empresa atención tema cena de empresa ¿cómo me puedo yo vestir para una cena de empresa? porque todos en la cena de empresa queremos estar mejor que todo el mundo queremos impresionar al jefe queremos que vean la gente que soy diferente sin ese uniforme porque también esa es otra yo soy esta persona realmente yo soy esta pero soy elegante cuéntame bueno al final lo importante es la empresa qué tipo de empresa qué tipo de relación tienes con con los compañeros vale te pongo un ejemplo te voy a poner un ejemplo bueno te voy a poner dos ejemplos ¿te parece? sí tenemos a a una chica que trabaja en un supermercado y tiene que ir al supermercado evidentemente pues con sus pantalones grises con sus zapatos de seguridad y así está durante todo el año llega a la cena de empresa y tiene que ir pues diferente recordemos que es una cena de empresa para personas que trabajan en un supermercado te puedes encontrar desde gerente bueno desde gerente hasta hasta cajeras reponedores lo que tú quieras es una cena de empresa ¿qué le podemos aconsejar a esta chica? bueno seguramente que esta chica deseará lucir un bueno pues una indumentaria que salga mucho de lo que lleva en el supermercado porque es el típico código de estimenta que tienes que llevar entonces seguramente ella quiere llevar algo algo diferente algo que sea pero no no porque sea una cena de empresa sino porque simplemente es una cena y es un evento social donde bueno a ella seguramente que le interese llevar pues ropa más vistosa ropa más bonita que potencie algunos de sus atributos entonces sí que en ese sentido seguramente que lo quiera hacer si no obviamente puede optar por una opción más informal pero poniéndome en el lugar de la chica o del chico da lo mismo al final va a querer llevar pues unas prendas de digamos un estilo más clásico más formal pero al final lo que importa es cómo tú te sientes y qué es lo que quieres llevar no es yo quiero hacerle ver a esta persona que soy así o yo quiero que me perciban más profesional o más atractivo no yo me percibo porque soy súper sexy soy súper guapo soy ok súper atractivo llevo esto porque me apetece porque soy así y no tengo que depender no quiero ser influenciado por lo que puedan ser otras personas así que yo decido ponerme esto y disfrutar de la cena tranquilamente es que es curioso es curioso porque por un lado es lo que tú comentas pero por otro lado la gente va también a esas empresas para quedar bien también incluso porque si yo no voy a la cena de empresa es como que si yo estoy fuera entonces es como oh my god socorro socorro ¿sabes? entonces vamos a empujar a esas personas para que vayan a esa cena de empresa y se sientan cómodos y cómodas porque sí que es cierto que trabajar durante Jorge durante todo el año igual con la misma ropa que todos ¿se escucha acuerdo de fondo por cierto? sí claro es que estoy en la calle estoy en la calle con el frío de Madrid ay Madrid es una tierra soñada de Madrid al cielo es lo que supuestamente dicen ¿no? de Madrid al cielo sí de Madrid al cielo oye Jorge la última la última pregunta yo tengo yo tengo una cena de empresa también dentro de poco ¿tú qué me aconsejas ponerme? eso es una pregunta que me hace muchas gracias porque sé que tú al final te pones cosas que te gustan que te llaman la atención cosas que te hacen destacar entonces en ese sentido la verdad dejaría que me sorprendieras incluso a mí porque muchas veces veo los estilismos que llevas ¿y qué te parecen Jorge? no me parece que está muy bien porque dice que eres una chica sin complejos en muchos ámbitos del estilismo en vestuario ¿no? porque al final tú te pones lo que quieres yo me pongo esto porque porque me encanta porque sí llama la atención pero es que me encanta además a lo mejor tiene relación con mi programa etc entonces está genial puede gustar más puede gustar menos pero a mí me encanta yo lo disfruto me lo paso genial y al final es lo que importa ¿no? por eso me gusta mucho ver tus estilismos en redes sociales porque al final es eso ¿no? actúas sin complejos te pones lo que quieres como quieres y al final haces disfrutar del resto también ¿no? porque vas con esa buena onda y buena energía y eso es súper importante en la imagen la misma que tú tienes Jorge Rubio García eres un grandísimo estilista y me consta que ayudas a muchísimas personas porque sé que no es un trabajo nada fácil el tuyo el asesorar pero también el escuchar a esa gente de verdad es algo primordial escuchar lo que tienes que hacer en un principio tanto en el trabajo como en muchos otros si no escucha a la persona la verdad que va bastante fastidiado en ese sentido exacto Jorge se nos está terminando el tiempo si tú quieres contarnos alguna cosita más sabes que esto es tu casa lo que tú quieras la verdad que si ha alargado bastante lo que es esta sección hoy ¿te parece? no pensaba que fuera ser si tan larga normalmente por favor si 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 esto es muy divertido oye no no si lo que pasa es que hay veces que incluso se me ha hecho súper corta hoy que estoy en la calle y que hace frío digo claro tranquilo que dice que estás en la calle porque estás haciendo tus cositas y tampoco te quería entretener mucho y es un honor tenerte aquí siempre cada domingo que tú puedas obviamente y Jorge te digo que a lo mejor en diciembre te espera un regalito pero con patas ¿tú alguna vez? no sé ahora me está dando un poco de mal rayo pero bueno Jorge Rubio escúchame escúchame Jorge ¿alguna vez tú has realizado algún reportaje en la calle? no he hecho muchas cosas en la calle pero lo que es un reportaje no vale ¿qué sucedería si yo me planto un día en Madrid y te doy el micro y haces reportajes en la calle a la gente sobre un tema en específico ¿cómo te quedas? no sé yo me lo pasaría bien al final me divierte hacer este tipo de cosas estar en la calle y si te digo que hay que hacerlo disfrazado ¿qué te parece? pues es un reto interesante también Jorge Rubio Garcías te reto te reto a que hagas un reportaje en la calle disfrazado conmigo o sin mí pero lo vas a hacer y lo voy a tener aquí hasta antes del mes de enero ¿qué te parece? ok ¿y el disfrazado de qué va a hacer? el que tú quieras el que tú quieras el que tú quieras tú haces uno siempre tiene la ilusión de disfrazarme de papá no es pues ¿aceptas el reto? no puede ser divertido a mí sí que me gustaría hacerlo me encanta me encanta lo va a aceptar lo va a hacer pues trato de caballeros muy bien tenemos desplazos hasta enero ¿vale? eso sí hasta enero así que muy atentos a las redes sociales de Jorge Rubio García y también a las mías porque nunca se sabe a lo mejor el reportaje lo hacemos juntos o no pero se va a hacer se va a hacer Jorge gracias por estar aquí ¿verdad? un abrazo inmenso mi niño gracias a vosotros un placer hasta pronto hasta luego se nos ha asustado el pobre bueno de verdad que esto ha sido un programón impresionante en mayúsculas donde la cultura la sonrisa que es algo que no podemos olvidar evidentemente nuestro estilo de vida no pueden faltar y lo digo en mayúsculas esta servidora que te ha hablado durante dos horas y media junto a la parte técnica que está Lucho Luni yo soy Esther Gloria Díaz él es Lucho Luni va a dar redundancia y esto es el mejor morning show cultural que tenemos en la isla de Gran Canaria un programa con patas tu programa Has escuchado Estrella del Amanecer programa cultural en Radio Las Palmas síguenos en nuestras redes oficiales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Recuerda Estrella del Amanecer el morning show cultural de tu isla